Viví la trigésima primera edición Fiesta Nacional Pesca de la Boga Viernes 22, llegada de barras pesqueras y pescadores de todo el país y países limítrofes Sábado 23, Pesca del Mojarrero y Pesca en Kayak Domingo 24, Pesca Embarcado por Trío La fiesta de pesca deportiva más importante del litoral argentino Organiza y fiscaliza Asociación Peña la Tortuga Trigésima primera edición Fiesta Nacional Pesca de la Boga Concordia te espera